Hola, hola mi gente, la profelina con ustedes, bienvenidos aquí al canal. Qué gusto tenerlos por acá. Hoy vamos a estar solucionando, bueno, más bien determinando si esta expresión que tenemos acá corresponde a una ecuación. Vamos entonces a mirar si efectivamente logramos de un lado llegar al otro o mediante procesos logramos que nos dé lo mismo a ambos lados de la igualdad. En este caso entonces voy a hacer mediante procesos matemáticos voy a hacer todo lo posible para que en un lado me dé lo mismo que está al otro lado. Así que vamos a empezar mi gente, yo voy a escribir esta expresión en forma de fracción, fracción aunque aquí está en forma de fracción a mí me gusta más que quede escrita como el numerador y el denominador como una fracción así como esta. Entonces vamos a expresarla así para poder identificar mucho más fácil que hacer. Entonces tenemos 1 sobre X que viene a ser este numerador sobre, ahora esta, A sobre X menos B sobre X igual a esta otra expresión, 1 sobre A menos B. Bueno mi gente, yo aquí estoy analizando que acá no tengo mayores operaciones que hacer pero si observamos aquí en el lado de la izquierda si tenemos como procesos, hay más cositas que hacer. Entonces lo que vamos a hacer es identificar primero que tenemos fracciones homogéneas acá. Si analizamos, acá tenemos X y acá tenemos X. De acuerdo con las fracciones homogéneas, ¿qué nos dicen? Que pongamos un solo denominador, ese que se repite y dejemos la operación del numerador indicada. ¿Cómo así? Miremos, si tenemos 4 quintos menos 3 quintos ¿Qué nos dice? Que pongamos un solo 5, o sea un solo denominador de los que se nos repite y dejemos la operación del numerador indicada o en este caso como es un ejemplo numérico pues haríamos la operación de entre los números. Pero yo lo voy a dejar hasta ahí. Espero haberme hecho entender con el ejemplo. Ahora sí mi gente, entonces dejemos este numerador quietecito. Tenemos 1 sobre X Vamos a tomar un solo denominador X que es el que se nos repite y dejamos la operación del numerador indicada o sea A menos B Dejemos lo que está al otro lado igualito 1 sobre A menos B Listo mi gente Si analizamos, aquí estamos teniendo algo miren, ni siquiera hemos tenido la necesidad de tocar lo que está en el lado de la derecha porque ya nos está dando. Por producto de extremos y medios podemos multiplicar Este 1 lo podemos multiplicar con esta X y a su vez podemos multiplicar esta X con esta otra expresión X lo multiplicamos con A menos B Entonces vamos a hacer dicha operación Recuerden que lo que vamos a hacer acá es multiplicar los extremos y los medios 1 por X nos quedaría X Y esto lo dividimos entre X que multiplica a A menos B Vamos a dejar la operación indicada Vamos a poner un paréntesis X que me multiplica a A menos B Y esto debe ser igual a lo que está al otro lado 1 sobre A menos B Y lo que vamos a hacer a continuación es simplificar La X del numerador con la X del denominador Pero no vayan a hacer lo que mucha gente concluye Que es decir que no, entonces nos quedó A menos B Igual a 1 sobre A menos B No, no, es una ecuación No, mi gente Recordemos que aquí adelante hay un 1 Entonces cuando simplificamos el 1 no desaparece No, no, no Ahí se nos queda Entonces ese 1 que tenemos adelante lo respetamos, lo ponemos Y esto lo vamos a dividir entre lo que no simplifique que es A menos B Y obviamente nos está dando lo mismo al otro lado 1 sobre A menos B Así que, ¡voilá! Hemos demostrado que efectivamente esta expresión corresponde a lo mismo que esta otra Es decir, aquí estamos teniendo una ecuación Ya lo hemos comprobado La igualdad se cumple Y listo, mi gente De esta manera entonces ya hemos solucionado este ejercicio de comprobación Ya hemos comprobado que efectivamente tenemos una ecuación acá Bueno, no siendo más entonces se despide usted de la profilina En la caja de descripción les voy a dejar el link para que vayan y miren más ejercicios que ya tengo aquí en el canal sobre ecuaciones que a lo mejor me les pueda servir Y bueno, no siendo más se despide usted de la profilina Besos y abrazos para todos y que tengan un gran día ¡Se me cuidan! ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!